Somos Conjunto Itaí de Concepción del Uruguay Entre Ríos. Este tema que vamos a hacer se llama La Abuela y la Luna y tiene que ver con una historia de mi abuela que nunca creyó que los norteamericanos habían llegado a la luna porque para mi abuela y también para mí, la luna es mucho más que un astro celeste. Es la aparición del ganado, la siembra, la cosecha, el periodo de la mujer, el nacimiento de los chicos. Es mucho más. Para nosotros también, abuela, la luna es mucho más que un astro celeste. Contame, abuela, cómo ocurría en la luna nueva la aparición cuando los peones de la estancia comían galleta con chicharrón. Contame, abuelo, de los pescados, que en luna llena nunca pescó, que se ha olvidado de esta su tierra, este nieto gringo que usted amó. Nos quieren robar la luna, los anguis, no saben que acá no tienen fortuna. La luna es mamá que cambia su ruta, nos da de mamar y a todos alumbran. No saben que el sol es padre y nos quiere, nos da el corazón y en sangre se muere. No saben que así, mi pueblo se siente queriendo reír. Decime, tata, que en este cielo, donde se encuentra la cruz del sur, nunca pondremos nuestra miseria, ya no habrá guerra, decímelo. Yo me resisto a entregar a la luz, la madre tierra y al padre Dios. Por más cohetes y disparates que me presenten, yo quiero el sol. Nos quieren robar la luna, los anguis, no saben que acá no tienen fortuna. La luna es mamá que cambia su ruta, nos da de mamar y a todos alumbran. No saben que el sol es padre y nos quiere, nos da el corazón y en sangre se muere. No saben que así, mi pueblo se siente queriendo reír. No saben que el sol es padre y nos quiere, nos da el corazón y en sangre se muere. No saben que así, mi pueblo se siente queriendo reír. No saben que así, mi pueblo se siente queriendo reír. Gracias.